qué tal amigos muy buenos días en este momento ya son las 11 con 25 minutos del lunes 19 de septiembre de 2022 pues vamos a hacer un recorrido por las distintas cuencas tanto del atlántico como el pacífico para explicarle qué está sucediendo en este momento tenemos un huracán bastante poderoso que durante el fin de semana azotó a puerto rico y a república dominicana en este momento es el huracán fiona finalmente se pudo integrar mejor ya es visible el ojo de este huracán con vientos máximos de 150 kilómetros por hora es un categoría 2 muy amplio muy poderoso y está golpeando con fuerza todas todas esta región del caribe tanto puerto rico como república dominicana y aquí en nuestro nuestra zona en el pacífico oriental durante el fin de semana se disipó lester al tocar tierra muy ahí en el estado de guerrero chocar con las altas montañas y prácticamente se disipó rápidamente dejando una estela de humedad que es la que nos ha proporcionado algunas lluvias durante el fin de semana ya lester no existe pero se formó madeline madeline si está en este momento activo es una tormenta tropical bastante fuerte 95 kilómetros por hora es lo que se ha encontrado en zonas cercanas a su centro y que nos está dando humedad aquí en nuestra zona centro occidente y en buena parte de los estados de nayarip también sinaloa y ahora la península de baja california en el extremo sur el estado de baja california sur este sistema se va a mover hacia mar afuera adentro en los próximos días no va a tocar directamente a la península de baja california pero sigue estará dando abundante nubosidad y lluvias la humedad proveniente de este sistema es la que nos está golpeando ahora en este momento tenemos lluvia en la zona metropolitana de guadalajari algunos otros sectores de nuestro estado en general es una situación que vamos a ver con lluvias e intervalos durante gran parte del día aquí en nuestro estado en nuestro estado se va a incrementar hacia las horas de la noche pero bueno sin más vamos a mostrarle la imagen del satélite hacer un recorrido por lo que está sucediendo en este momento aquí tenemos a madeline la tenemos en el pacífico como ustedes pueden ver es una amplia zona de humedad y lluvias que está dando lluvias en chubascos intervalos podemos así decirle clasificarlos aquí en nuestro estado también en también en sinaloa y en el estado de baja california sur aquí tenemos un área de disturbio más adelante les voy a mostrar donde se encuentran estos disturbios que prometen también convertirse en situaciones tropicales en los próximos días y aquí tenemos a Fiona ahí se ve ahí se ve el ojo de Fiona si se fijan ahí se ve en ese puntito blanco que está rozando la costa norte ya de la de lo que es la república dominicana después de tocar tierra muy cerca de Punta Cana ahora está ya casi casi de nuevo saliendo al mar por lo tanto todo promete que se va a fortalecer después de su cruce por las Bahamas orientales y seguir su curso en el Atlántico en general ese es el panorama que tenemos pero vamos a mostrarle detalles de Madeline aquí tenemos a Madeline este es el punto a las 9 de la mañana este es el área de vientos con fuerza de tormenta tropical y estos símbolos significan que seguirá siendo tormenta tropical en todo este recorrido hasta el martes pero ya después a partir del miércoles en estas aguas frías se va a convertir en remanentes de una depresión tropical una depresión ya en fase de disipación o sea de remanentes vamos a ver ahora el boletín el último boletín de Madeline aquí dice a las 9 de la mañana que se encontraba a 325 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes Jalisco y lo que es igual a 280 kilómetros al sur sureste de la porción más al sur de Baja California los vientos máximos ya son de 100 kilómetros por hora está bastante fuerte se mueve al noroeste a razón de 13 kilómetros por hora presión central 992 milibares o lo que es lo mismo Héctor Pascale y el equivalente en pulgada 29.30 y este es el panorama que se espera para los próximos 5 días aquí está en este momento Madeline que se moverá como ustedes vieron hacia mar adentro pero estas dos áreas son las que se están vigilando primero esta es la que más probabilidades tiene de convertirse en un ciclón tropical al sur de Guatemala y parte de la frontera con México y después podría formarse también otra área en esta zona ese es el panorama que se espera para los próximos días en lo que es el pacífico vamos a ver algunos amigos que pudieran estar ya conectados aquí tenemos a Adriana Castorena saludos buenos días feliz inicio de semana también para ti Lucy Urzúa buenas que gusto también para mí feliz inicio de semana Adrián García buenos días saludos y abrazos desde el lluvioso San José del Cabo Baja California Sur así es lluvioso y seguirá lluvioso porque les está llegando mucha humedad de la frontera proveniente de esta tormenta tropical Madeline a ver a quién más tenemos por acá a Francisco Jaciel Cabizuela buenos días me dice él que los pozos de Catrán de Juárez están nublados con lloviz si está lloviendo poco son lluvias en intervalos de corta duración después descansa un poco después vuelve a llover y así pero en algunos lugares muy ligera la lluvia como está sucediendo en este momento en la zona metropolitana de Guadalajara Loli Rodríguez Vázquez saludos de Cocula bonito día también para ti y al rato lógicamente si al rato me verás en el noticiero Malusi buenos días saludos bendiciones también para ti y buen inicio de semana Ester Orozco muchas gracias muchas gracias por estar conectada Ester saludos Gema Frías Flores saludos de Tomatrán Jalisco saludos allá por Tomatrán Filemón López desde Autrán Jalisco saludos saludos a Autrán Jusamar Jusamar Samar saludos saludos bendiciones Senaida Meléndez saludos a Jesús María Jalisco saludos a ti y a todos Jesús María y mi queridísima amiga Magui Ortiz saludos salúdame a mis amigas allá en el Cusay queridísimas amigas a ver cuando las visito José Montes dice José Montes hola buenos días porque el lado derecho de los ciclones más activos en lluvia y viento excelente lunes también para ti mira José la estructura de los ciclones tropicales asimétrica y podríamos dividirla en dos usando por el centro por el ojo el lado izquierdo el lado derecho semicírculo izquierdo semicírculo derecho porque es más potente el lado derecho los vientos en los ciclones tropicales se giran en contra de las manecillas del reloj se forman en el trópico el lado derecho los vientos provienen del sur de componente sur quiere decir que vienen del trópico cálido más del trópico suben del sur cargados de humedad y el lado izquierdo los vientos provienen de componente norte o sea que de latitudes más alta y quiere eso decir que el aire que les entra del norte es menos húmedo que el que le entra del sur y por ese motivo el lado derecho de la trayectoria hacia donde él se mueve siempre es el más activo debido a esa asimetría y que este aire que entra del lado derecho siempre va a ser más húmedo que el que entra del lado izquierdo ese es el motivo que es más activa el área el semicírculo derecho en el sentido en que se mueve esa es la respuesta a tu pregunta delia sánchez saludos de cuatitlán méxico saludos allá por cuatitlán cuatitlán jalisco perdón cuatitlán en méxico no perdón es que leí muy rápido alejandra flores desde la huerta saludos allá por la huerta y a todos por allá en la huerta bueno eso es en general lo que tenemos que pasen un excelente inicio de semana cuídense mucho vamos a seguir teniendo lluvias prácticamente diario en toda esta semana aquí en nuestro estado incluyendo la zona metropolitana de guadalajara un día lloverá más un día lloverá menos pero prácticamente la lluvia a diario es lo que tenemos que la pasen excelente desde elas que el 3mm con los paquetes los putan y las hundred por la sangre vamos a recorrer la neguardar y muchas gracias 5 6 7 7 20 8 Gracias por ver el video